Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de agosto de 2019. Tema Alma Texto de oro, Salmos Jehová redime el alma de sus siervos y no serán desolados cuantos en él confían. Lectura alternada, Salmos y Salmos He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lección sermón leeré de la Biblia Salmos A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son eternas. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y su simiente heredará la tierra. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Ruth Un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su esposa y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su esposa Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Maalón y Quilión. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí esposas de las mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y murieron también los dos, Maalón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová, haga con vosotros misericordia. Así volvió Noemí, y con él y a su nuera Ruth, la Moabita, la cual venía de los campos de Moab. Y llegaron a Belén en el principio de la siega de las cebadas. Y tenía Noemí, un pariente de su marido, varón rico y poderoso, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Entonces Boaz dijo a Ruth, Se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea completa por Jehová Dios de Israel, que has venido a refugiarte bajo sus alas. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su esposa. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Bendito sea, Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será célebre en Israel. Y las vecinas le dieron un nombre diciendo, A Noemí le ha nacido un hijo, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Romanos Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura, nos podrá separar del amor de Dios, que es, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Apocalipsis La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que él vio. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con Helios, y Helios serán su pueblo, y Dios mismo estará con Helios, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Helios, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. El hombre es el reflejo del alma, es el opuesto directo de la sensación material, y no existe sino un solo ego. Incurrimos en error cuando dividimos el alma en almas, multiplicamos la mente en mentes, y suponemos que el error es mente. Después, que la mente está en la materia y que la materia es un legislador. Que lo no inteligente puede actuar como inteligencia y que la mortalidad es la matriz de la inmortalidad. No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia. Nuestra ignorancia respecto a Dios, el principio divino, es lo que produce la aparente discordancia, y comprenderlo a él correctamente restaura la armonía. De algún modo, tarde o temprano, todos tienen que elevarse por encima de la materialidad, y a menudo el sufrimiento es el factor divino en esa elevación. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es la máxima bíblica. Paso a paso, aliarán los que en él confían que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer el espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. Las pruebas enseñan a los mortales a no apoyarse en báculo material, en caña rota que traspasa el corazón. Apenas si recordamos eso cuando brilla el sol de la alegría y la prosperidad. El pesar es saludable. A través de grandes tribulaciones entramos en el reino. Las pruebas son señales del cuidado de Dios. El desarrollo espiritual no germina de la simiente sembrada en el campo de esperanzas materiales, sino cuando éstas decaen. El amor propaga de nuevo las alegrías más elevadas del espíritu, las cuales no tienen mácula terrenal. Cada fase sucesiva de experiencia descubre nuevas perspectivas de la bondad y del amor divinos. El pesar tiene sus compensaciones. nunca nos deja donde nos ha encontrado. La hornaza separa el oro de la escoria para que el metal precioso pueda ser grabado con la imagen de Dios. La copa que nuestro Padre nos ha dado no hemos de beberla y aprender las lecciones que Él nos enseña. ¿Quién que ha perdido la paz humana no ha deseado más vivamente el goce espiritual? La aspiración al bien celestial nos viene aún antes que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor. La pérdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos corazones. Los dolores de los sentidos no tardan en informarnos que los placeres de los sentidos son mortales y que el gozo es espiritual. Los dolores de los sentidos son saludables si desarraigan las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos llevándolos de los sentidos al alma donde las creaciones de Dios son buenas y alegran el corazón. Tal es la espada de la ciencia con la cual la verdad decapita al error de modo que la materialidad ceda lugar a la individualidad y al destino superiores del hombre. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. Ocupaos en vuestra salvación es la exigencia de la vida y el amor porque para este fin Dios obra con vosotros. Negociad entre tanto que vengo. Aguardad vuestra recompensa y no os canséis de hacer bien. Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata no volváis al error ni corráis con pereza en la carrera. Cuando el humo de la batalla se disipe percibiréis el bien que habéis hecho y recibiréis conforme a vuestro merecimiento. Leemos en el Apocalipsis 21.1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El autor del Apocalipsis aún no había pasado por el estado de transición en la experiencia humana llamado muerte pero ya veía un cielo nuevo y una tierra nueva. Acompañando esa conciencia científica vino otra revelación o sea la declaración procedente del cielo la armonía suprema que Dios el principio divino de la armonía está siempre con los hombres y que son su pueblo de manera que el hombre ya no era considerado como un pecador miserable sino como el hijo bienaventurado de Dios ¿por qué? porque el concepto corporal de San Juan respecto a los cielos y a la tierra se había desvanecido y en lugar de ese concepto falso estaba el concepto espiritual el estado subjetivo por el cual pudo ver el cielo nuevo y la tierra nueva que entrañan la idea espiritual y la conciencia de la realidad aquí tenemos autoridad bíblica para concluir que tal reconocimiento del ser es y ha sido posible a los hombres en este estado actual de existencia que podemos estar conscientes aquí y ahora de una cesación de muerte de pesar y de dolor esto es en efecto un goce anticipado de ciencia cristiana absoluta anímate querido doliente pues esa realidad del ser seguramente se manifestará algún día y de algún modo no habrá más dolor y se enjugará toda lágrima cuando leas esto recuerda las palabras de Jesús el reino de Dios está entre vosotros esa conciencia espiritual es por tanto una posibilidad presente el hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y Gracias.